Que el pobre zangarón más déjeme, aunque más viejo que aquella amor, ya vuelve, Señor, para que ejerce de su actitud y ahora no te alegre su aclimón, si no se ve la noche a su pasión. Pues recuerdo que su pueblo es Señor, de las razas de el rato y el amador, y en el frente de los mar, desea que el día del paro de ti dirá que este Luis Señor, que este Luis Señor prenda tu historia. Música 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 Música